Pero Aries, que es el signo que va, fíjense bien, Marte representa la fortaleza, pero al estar mal aspectado con los más sensibles que es con cáncer, entonces los Aries, cuidado con la mamá, la familia, la tía, porque personas extrañas, oye, a tu casa, podría haber alguna distensión. Y como los Aries son tan rudos, les dicen la verdad a todo mundo, ¿verdad? No son nada diplomáticos, son bien fuertes en cuanto a sus decisiones, pues ahí se van a agarrar a un enfrentamiento y a otra cosa. Y Saturno podría ser un padre que nunca conocieron, o un hombre mayor, o un hermano o alguien que ahí tienen junto a la casa de la familia, entonces eso puede generar un poco de tensión.